Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Contreras, ProMaster Organic Nails. El siguiente diseño que vamos a elaborar es un diseño con unos trazos básicos de micropintura. Es importante que consideres algunos tips que te voy a dar en el transcurso del video. Ya tengo trabajada mi técnica de reversa, es una reversa exótica, y voy a trabajar con una mezcla que tengo aquí. Utilicé dos partes de acrílico ultra white, de secado rápido, y le agregué una parte de glitter tradicional. Vamos a tomar una perlita de esta mezcla, la aplicamos y vamos a empujar el acrílico para delinear nuestra sonrisa de esta reversa exótica. La delineamos perfectamente. Yo les recomiendo que para esta técnica o este tipo de diseños, elijan hacer reversas exóticas, cualquiera que a ustedes les agrade, pero que sean reversas exóticas. Esto va a darle otra apariencia y otra vista a nuestro diseño. Vamos a aplanar bien lo que es la superficie, para que nos quede nuestro color blanco uniforme. Presionamos y vamos a llevar en forma diagonal el acrílico blanco, dejando un espacio en la punta. Estoy trabajando una punta en esqueleto, ya que para este tipo de técnica también se ve el diseño más limpio, más estético, si lo trabajamos en puntas más angostas. Vamos a completar nuestra punta con el color tunic de la colección Sundance. Es un acrílico azul. Tiene algunos elementos de decoración en color blanco que le van a hacer armonía a nuestra base. Presionamos para compactar bien estos artículos de decoración y que nos quede parejita nuestra base. Vamos a utilizar nuestro Organic Color Blue. Vamos a tomar una pequeña perla, un poquito húmedo nuestro pincel, y vamos a difuminar como un medio círculo. Muy húmedo. No importa que no tape completamente el blanco, lo estamos trabajando como si fuera una técnica de acuarela. Ahora vamos a trabajar con el color turcoiz. Igual, un poquito húmedo. Aplicamos sobre el azul sin taparlo completamente. Y vamos a utilizar también una mezcla que vamos a hacer con nuestro Organic Color Neon Peer y el Organic Color Green Apple. En un vasito de vidrio vamos a mezclar una parte del color Neon Peer y una del Green Apple. Aplicamos y lo difuminamos suavemente en el centro. Vamos a hacer lo mismo de este lado con el Organic Color Blue. Nuevamente el Organic Color Turcoiz. Y nuevamente nuestra mezclita de Neon Peer con Green Apple. Esta es nuestra base y vamos a encapsular con acrílico cristal. Lo pueden hacer ustedes con varios colores. En este caso yo elegí este tipo de tonalidades, pero pueden ustedes utilizar también la gama de los rojos, donde pueden ustedes aplicar rojo, naranja y amarillo y pueden tener ustedes otra opción. Vamos a encapsular nuestra base, nuestro diseño con acrílico cristal, comenzando desde la línea de tensión hacia la punta. Difumino hacia atrás para emparejarlo con mi técnica de reversa y hacia abajo. Tomo una segunda perla, la aplico y continuamos encapsulando hasta dejar completamente encapsulada nuestra uña. Recuerden encapsular de una manera más pareja para que así puedan ustedes hacer aplicaciones más rápidas. Ya que al hacer un buen encapsulado llevamos menos tiempo a la hora de limar y por lo tanto nuestros diseños son más rápidos. Transcurrido el tiempo de secado, vamos a retirar la forma para escultura y vamos a comenzar a limar nuestra uña. Vamos a darle forma, vamos a terminar de estructurarla con nuestro limado, limando bien los laterales, que nos queden siempre rectos. Recuerden que la lima debemos de apuntarla hacia los nudillos de la persona para poder direccionar mejor nuestra lima y que nos quede una uña en esqueleto. La cuadramos, retiramos también los faldones o excedentes de acrílico que nos haya quedado y por último vamos a hacer un limado envolvente en la superficie cuidando mucho que no quede ningún borde, que nos quede una uña bien parejita, bien limada, ya que un buen limado también da un buen terminado en nuestras uñas acrílicas. Una vez que ya limamos nuestra uña y le dimos forma, vamos a pulir la superficie con nuestra lima esponji. También es muy importante que nuestra uña quede bien pulida para ahorita que hagamos nuestros trazos básicos de micropintura pueda correr perfectamente nuestro esmalte de nuestro nail art pen. Tomamos nuestro cepillito para manicure, retiramos el exceso de polvo cepillando hacia abajo y con una gasita humedecida con nuestro Synergy Wipe limpiamos perfectamente para que esté libre de polvo. Bien, vamos a utilizar nuestro nail art pen en color negro. Es importante que nuestro esmalte esté líquido, que no se sienta pegajoso ni chicloso. Pueden trabajarlo ustedes con el mismo liner del nail art pen, pero en este caso como los trazos deben de ser más delgados, vamos a colocar un poquito de nail art pen en nuestra forma para escultura y vamos a auxiliarnos con otro pincel más delgado, en este caso yo tengo aquí un liner que tiene las cerdas un poquito más largas. Es más delgado pero la cerda es más larga y este liner nos sirve para hacer trazos un poquito más largos. Vamos a flotar nuestro pincel para lograr hacer una línea delgada. contorneando lo que acabamos de hacer en la parte de abajo tratando de hacer las líneas en un solo trazo. Aquí es muy importante que ustedes puedan tener un punto de apoyo para poder hacer los trazos correctamente. En este caso yo utilizo como punto de apoyo mi dedo meñique sobre mi otra mano. Continúo con otro trazo y vamos a hacer aquí otra media luna con un medio círculo. Ahora voy a auxiliarme de un liner que tenga la cerda un poco más corta pero que también la tenga delgada. tomamos un poquito de nuestro nail art pen y de este lado le voy a trazar como si estuviera haciendo unas pequeñas hojas es muy importante que los trazos sean muy delgaditos y del otro lado podemos hacer algunas líneas también delgadas para cuadricular sin hacer mucha presión para lograr que estos trazos sean más finitos y delicados aquí de este lado por ejemplo podemos hacer unas medias lunas pueden hacer ustedes también algunos círculos cualquier figura geométrica se ve muy bien en este tipo de trazos sobre todo lo lineal todo lo que son líneas ya sea rectas curvas o semicurvas lucen bastante aquí lo importante es que estamos trabajando con un color oscuro por lo cual es muy importante definir perfectamente cada uno de los trazos y trabajarlos lo más delgaditos posibles voy a tomar nuevamente nuestro liner nuestro liner largo ya que este liner nos sirve para hacer líneas largas de un solo trazo vamos a utilizar también nuestro nail art pen en color amarillo y nuestro nail art pen en color azul otra opción es que ustedes pueden utilizar también su nail art pen en color verde en color azul y en color amarillo para hacer como un color turquesa vamos a tomar nuestro nail art pen de la mezcla que tenemos y vamos a aplicar unos pequeños puntitos dejando un poco de espacio entre ellos en algunas partes de la uña incluso con estos pequeños puntitos si alguna línea llegó a quedar un poco gruesa ustedes con esta técnica o con este tipo de trazos de puntos pueden simular un poquito el grosor de las líneas para así evitar que tengan que borrarlas y volverlas a trazar aquí voy a poner otro poco de líneas de puntos y ahora con nuestro nail art pen en color azul y un punzón de la misma manera vamos a colocar ahora puntos azules y Gracias por ver el video. Vamos a ver unos cristales Swarovski. En este caso yo elegí uno color turquesa del número 10, uno color dorado del número 7 y uno dorado del número 5. Recuerden que está de moda también los cristales para esta temporada, pero solamente acompañando de manera estratégica nuestro diseño. Vamos a colocar la del número 10 primero. La del número 7 y la del número 5. Para darle un poquito de brillo y contraste a nuestro diseño. Por último recuerden aplicar Protein Bond en el área de cutícula. Y damos terminado con Finish Gel. Es importante que su Nail Art Pen esté completamente seco antes de aplicar Finish Gel. Contorneamos perfectamente nuestros cristales Swarovski. Sellamos los laterales. E introducimos a nuestra lámpara UV de 2 a 3 minutos. Transcurrido el tiempo de curado retiramos de nuestra lámpara. Y recuerden aplicar aceite para cutícula de cualquiera de los 6 aromas que Organic Nails tiene para ti. Soy Mariana Contreras y espero que te haya agradado este diseño.